¡Bienvenido al mercado de hexágonos! ¡Gracias, sobreviviente! Bienvenido al mercado de hexágonos. ¡Bienvenido al mercado de hexágonos! ¡Gracias, sobreviviente! ¡Bienvenido al mercado de hexágonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Someone had a sense of humor. That simulated current looks pretty convincing. Gracias. Gracias. Yeah! Shoot those rapids! Hello! I have seen... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, vamos, vamos. Gracias por ver el video. Gracias. Should've hacked in a ichthyosaurus for you. Más rápido, sobreviviente. Bye. 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 Sí. Bye. 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 ¡Eres más rápido que tú! ¡Eres el número uno en la simulación! 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 Gracias. 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 I found something. Huh. You look at that. Ah-ha. I found something. hit it hard until it turns and runs. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.